Buenos días a todos. Reanudamos las sesiones de estas jornadas que estamos celebrando. Mi intervención va a ser breve, pero era necesaria, fundamentalmente por dar la bienvenida a nuestros profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del CUIP, que hoy se encuentran entre nosotros con motivo de esta reunión del Cuarto Encuentro Hispano-Mexicano y las Jornadas EVD-FADOC. Y, bueno, también dar la bienvenida a nuestras compañeras de la Universidad Carlos III y simplemente informarles, como aparecen en los programas, que hoy vamos a dedicar cuatro sesiones. Ayer era la sesión profesional, esta es la que hemos dado en llamar académica, donde docentes, como ven, de dos universidades diferentes, nos van a hablar de la materia que es objeto de estudio en estas jornadas, que, como bien saben, son los estudios usuarios de información con sus distintas aplicaciones. Así que, bueno, las dejo para que escuchen las interesantísimas ponencias que se nos avecinan. Gracias. Gracias, Isabel. Efectivamente, hoy la sesión académica conjunta, como bien sabemos, en la que vamos a clausurar dos jornadas. Por una parte, y lo digo por orden cronológico, de días, el Cuarto Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación, que hemos iniciado este lunes. Bueno, el lunes viajamos a Trujillo. Se inició el martes en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Seguidamente, hemos tenido una sesión en ciencias de información y hoy venimos a clausurar a nuestra facultad de documentación. Estamos muy contentos de haber podido aunar a tanto investigador del Centro Universitario Bibliotecológico de la Universidad Autónoma de México y nuestros profesores, alumnos. Por tanto, vamos a hacer un acto bonito y vamos a iniciar con la ponencia que nos va a presentar la doctora Patricia Hernández Salazar, doctora por nuestra Universidad Complutense. Es profesora de la Universidad Autónoma de México, investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Nos va a hablar sobre, como ustedes pueden ver ya en la pantalla, las aplicaciones de los estudios de usuarios de información, la formación de usuarios. Ella misma no quiere que diga nada más, pero yo solo quiero añadir que es una especialista en la materia que va a tratar. Gracias. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del IV Seminario Hispano-Mexicano de Biblioteconomía y Documentación, el que me hayan invitado para estar aquí, pero muy especialmente a la doctora Isabel Villaseñor, que es la organizadora de estas decimosextas jornadas EVD, ahora FADOC, por la Facultad de Documentación. Y de verdad, muchísimas gracias por todos ustedes que están aquí, los alumnos, los profesores, la gente a la cual, de alguna manera, nosotros como investigadores podemos ofrecerles algo. Como ustedes están viendo, el título de mi participación es Las aplicaciones de los estudios de usuarios de información, precisamente en la formación de usuarios. El objetivo de esta plática es tratar de identificar algunas experiencias de estudios de usuarios realizadas como base para generar programas de formación de usuarios. Para cubrir este objetivo voy a tratar básicamente tres puntos. El primero tiene que ver justamente con tratar de definir, contextualizar lo que son los estudios de usuarios. Sus objetivos, su definición, para después entrar a lo que sería justamente la formación de usuarios. Si se fijan, este tiene problemas de PowerPoint, es para que todos estén atentos y vean en qué momento salen las demás letras y no se nos aburran, ¿verdad? Entonces, dentro de los estudios de usuarios hablaré concretamente qué es la línea de investigación básica que yo hago es formación de usuarios, qué es la formación de usuarios y por qué esta relación entre estudios y formación de usuarios. Y por último, voy a platicarles algunas experiencias que se han realizado de estudios de usuarios para generar estos programas. El primer punto, que es estudios de usuarios. Hay frases que por tener la connotación de los términos muy clara, que sería justamente estudios de usuarios, creemos que no necesitan una definición. Sin embargo, me parece que algo que necesitamos en biblioteconomía, en documentación y en bibliotecología, en el caso de México, es tratar de hablar un lenguaje unívoco. ¿Qué significa realmente el estudio de usuarios? Yo lo he intentado circunscribir a lo que es un área multidisciplinaria que analiza fenómenos referidos a la relación información-usuario. Multidisciplinaria porque se utilizan métodos, técnicas e instrumentos de medida que vienen de varias disciplinas. La sociología, que podría ser estudios como la observación directa, observación participante, de humanidades, como podría ser la hermenéutica, la fenomenología. Todo este conjunto de métodos o de técnicas es lo que le da la connotación de área multidisciplinaria, cuyo objetivo general es precisamente determinar la posición del usuario con respecto al flujo de información. Y aquí hablamos de la información desde la creación del propio conocimiento hasta el registro de este conocimiento en una información, en un recurso de información, que es justamente desde que se crea hasta que el sujeto incorpora a su acervo de conocimientos justamente lo que es la información. En la definición hablo de la relación información-usuario porque considero que ese es el objeto, consideramos en el CUIP, que el objeto de estudio de nuestras disciplinas es justamente la relación información-usuario. Yo sé que en documentación podría ser más el documento, el registro de un mensaje específico. Pero para nosotros en bibliotecología hablamos de esta relación. No podemos hablar solamente de un registro si no hay alguien que lo usa, que precisamente es todo este fenómeno de investigación que son los usuarios. Este objetivo general de los estudios de usuario tiene cuatro objetivos particulares. Cada uno de los objetivos particulares de los estudios de usuarios corresponden a respuestas de preguntas que se hacen estos usuarios. Por ejemplo, el usuario se pregunta qué necesito y qué recurso debo utilizar. Y esto corresponde al primer objetivo particular que es justamente detectar las necesidades de información. Y por necesidades de información estamos entendiendo esta condición del sujeto que a partir de una carencia busca una información para cubrir un objetivo legítimo de uso. Y la legitimidad está dada porque en realidad podemos decir que esto que le damos le va a servir. Se concreta a tratar de identificar datos relacionados con fuentes primarias de información. De aquí que el conjunto de datos que van a cubrir un perfil de necesidades de información tendrían que ser el objetivo de uso, la disciplina, el tema, la cobertura temporal. Todo este conjunto de datos lo que nos va a dar es justamente las fuentes primarias de información y el perfil de necesidades. El segundo objetivo particular de los estudios de usuarios tiene que ver con la pregunta, ¿cómo hago para cubrir esta necesidad de información? Y entonces hablamos de identificar el comportamiento en la búsqueda. Aquí lo que se va a hacer es que el conjunto de actividades que realiza un sujeto para encontrar su fuente primaria de información es lo que llamamos comportamiento en la búsqueda. Y entonces los datos que tendríamos que tener claros son si hace una búsqueda directa, si la hace delegada, cuáles son las claves de acceso que un sujeto utiliza, si utiliza fuentes o recursos formales o informales. Y a partir de esto es que nosotros vamos a poder decidir o decir cuáles serían los contenidos de un programa de formación de usuarios. Lo que tendría que hacer para cubrir su necesidad y no lo está haciendo, serían los contenidos de la formación de usuarios. El tercer objetivo particular que es evaluar la satisfacción de usuario da respuesta a ¿obtuve lo que yo necesité? El sujeto al preguntarse eso es que nosotros tendremos que hacer comparaciones de cinco elementos básicos de las colecciones, de las instalaciones, de nuestro equipo, de nuestros servicios y de nuestro mobiliario. Si nosotros comparamos lo que ellos necesitan con lo que tenemos, es que podemos evaluar su satisfacción. Y el cuarto objetivo responde a ¿cómo me siento ante un recurso, una herramienta o un especialista de información que es justamente determinar la actitud del usuario? Aquí los elementos que se tienen que ubicar es si hay empatía con el bibliotecario, si yo lo apoyo en los servicios, si de alguna manera le estoy dando la imagen que él espera de lo que es la información. Tenemos pues lo que son los estudios de usuarios con sus cuatro objetivos. Entonces, vayamos ahora a tratar de hablar del segundo punto que son justamente que es la formación de usuarios. En las bibliotecas, yo no sé acá, pero generalmente la formación de usuarios la vemos desde dos perspectivas. Una, que puede ser un proceso didáctico, y a partir de ser un proceso didáctico, la formación tiene que ver con los dos relacionados con esto que es el aprendizaje y la enseñanza. Pero siempre referida a unas necesidades de los usuarios. Si yo no sé cuáles son sus necesidades cognitivas, yo no puedo llevarlo a un proceso de aprendizaje que sería justamente la formación de usuarios. La otra perspectiva que es lo que comúnmente hacemos es un proceso bibliotecario, en donde yo como especialista de la información, lo que hago es transmitir los conocimientos que yo tengo en forma lineal, sin enterarme qué necesita un sujeto, y entonces hablamos que cubre las necesidades de la biblioteca. Yo tengo, me he suscrito a un grupo de bases de datos para humanistas, y no lo utiliza nadie. Partiendo de eso, yo digo, ah, voy a hacer un taller para el uso de bases de datos en el área de humanidades. Cuando en realidad es una necesidad de la biblioteca de que se exploten sus recursos, no es una necesidad del sujeto, porque justamente él no está requiriendo esas bases de datos, sino ya nos las hubiera pedido. Si lo vemos como una perspectiva de proceso didáctico, hablamos que esto es, que tendríamos que tener una tendencia pedagógica para ver a la formación de usuarios como justamente un proceso de aprendizaje. Si es un proceso bibliotecario, se va directo al diseño del programa. Cuando vemos a la formación de usuarios como un proceso didáctico, esta sería la idea de lo que es la formación de usuarios. Intercambio de experiencias, en donde lo que importa es que el sujeto, a partir de lo que sabe o utiliza de recurso de información, que es su acervo cognoscitivo, podremos entonces darle formas de saber hacer, formas de resolver problemas, más que instruirlo en una herramienta específica. Y así hablamos que ya tiene una relación con la importancia de la información, más que con un recurso específico. Esto lo vemos mucho en instituciones de educación superior. A veces los alumnos creemos que requieren cierta información, cuando en realidad su proceso no lo está requiriendo. Entonces, a partir de precisar cuál es su proceso cognoscitivo, sus estrategias de aprendizaje, es que nosotros vamos a poder diseñar un programa de formación que tenga una secuencia de aprendizaje. Como la estoy concibiendo como un proceso didáctico, los pasos que se siguen para elaborar un programa de formación de usuarios corresponden a los pasos del diseño de una asignatura normal, como cualquier asignatura. Aquí, en esta manera de ver la formación de usuarios, nos ubica a los bibliotecarios, a los bibliotecónomos documentalistas, como entes docentes, más que como intermediarios o profesionales de la información, como docentes que tienen que diseñar un programa. Y entonces hablamos que se tiene que definir un problema que sea de formación de usuarios. Repito o reitero el ejemplo, yo creo que el sujeto necesita utilizar estas bases de datos, sin embargo, no es un problema de formación. A lo mejor es un problema de difundirlo, es un problema que al profesor de este alumno le digamos que existe todo esto y que cuando les deje trabajos, lo utilicen, más que enseñarlos a utilizar unas bases de datos que tal vez ya sepan utilizarla por el uso de Google, por el uso de todas estas herramientas que están ya en Internet. La segunda etapa es identificar el entorno institucional y la tercera es determinar las necesidades de información y de formación que nos darían la evaluación diagnóstica y que es justamente en donde van muy relacionados los estudios de usuarios. Si yo no he hecho un estudio de usuarios y donde identifique las necesidades del sujeto, no voy a poder tener claros los contenidos para este programa. La cuarta etapa tiene que ver con establecer los objetivos del programa y aquí podremos pensar que hay de dos tipos, los objetivos institucionales y los objetivos de aprendizaje. Los institucionales tienen que ver con la inserción de los planes y programas de la institución propiamente, si es una biblioteca pública, a lo mejor del municipio, de lo que, en donde esté inserta la biblioteca, si es una biblioteca universitaria, de las políticas, modelos, filosofía educativa de la institución. A partir de eso tenemos otros objetivos que son justamente los de aprendizaje. ¿Qué quiero que este sujeto, cuando termine la experiencia de formación, se lleve? ¿Qué serían los objetivos de aprendizaje? Se elaboran los contenidos que van a justamente a cubrir estos objetivos. Dado que vamos a ser docentes, tenemos que saber manejar y conocer, para poder seleccionar al final, lo que sería el método, las técnicas y los materiales didácticos. En caso que los materiales didácticos no cubran el objetivo de formación que yo deseo, entonces hablamos de elaborar estos materiales. Se implanta el programa y, por último, se evalúa. Ya tenemos estos dos primeros puntos que les dije que íbamos a hablar, un poco para tener el contexto de significación de lo que son los estudios de usuarios, de lo que es la formación de usuarios. Y ahora pasaremos justamente al tercer punto, que son las experiencias de estudios de usuarios. Les voy a platicar acerca de tres experiencias, dos que se han realizado en México, una en Chile. Las tres experiencias están insertas dentro de instituciones de educación superior. Desafortunadamente, no encontré información sobre estudios de usuarios en bibliotecas públicas o bibliotecas especializadas, solamente en instituciones de educación superior. Los elementos que les voy a describir de cada una de las experiencias son el título, el modelo o filosofía educativa de la institución en la que se hizo este estudio, los objetivos del estudio, el método, la técnica y los instrumentos de medida que supongo que es lo importante en la materia de estudios de usuarios, así como los resultados. De cada una de las tres experiencias, les platicaré sobre esos elementos. La primera experiencia se titula Elementos para el diseño de un programa de formación de usuarios de una institución de educación superior y de investigación que tenemos en México, que se llama Centro de Investigación y Docencia Económicas. Desafortunadamente, la filosofía y el modelo educativo del CIDE no estuvo en el documento que yo recuperé ni en su propia página. No lo tenemos, vaya, yo no lo tuve, no quise llamar porque en realidad parte del ejercicio era ubicar las experiencias que hubiese registradas. El objetivo de este estudio de usuarios fue identificar las necesidades informativas de los alumnos para implantar un programa de formación de usuarios. Si se fijan, está aquí el primer objetivo particular de los que vimos de estudios de usuario, que son las necesidades de información. Como objetivos particulares, a este estudio le interesaba saber si había un vínculo entre los docentes al momento de diseñar sus programas de estudio que los docentes tuviesen clara la importancia del uso de la información para realizar sus experiencias de aprendizaje. De tal manera que como objetivos particulares tienen identificar la existencia de un vínculo entre los programas académicos y la biblioteca, conocer el tipo de recursos y servicios más y menos utilizados y por último identificar la importancia del conocimiento de los recursos de información en los programas de estudio. Este estudio de usuarios se hizo desde una tendencia cualitativa con una técnica que se llama análisis de contenido. Esta técnica utiliza dos partes del método. Pueden ser una parte cuantitativa, pero el final de la técnica es cualitativo. De los programas de estudio, porque la muestra fueron 155 programas de asignatura, el análisis de contenido de lo que se trata es de ubicar dentro de un mensaje escrito las categorías o palabras que son importantes. De tal manera que aquí la muestra fueron los programas de asignatura. La persona que realizó este estudio lo que hizo fue leer las 15, 20 cuartillas, 5 o 6 de cada programa y ubicar palabras que tuviesen que ver con vínculo entre la biblioteca, la importancia de recursos, utilización de recursos. A partir de esas grandes categorías, hace las sumatorias y lanza inferencias cualitativas en donde dice sí o no hay vínculo, sí o no se utilizan recursos. Los resultados de este estudio son verdaderamente tristes. Entonces, por una parte, la biblioteca y el uso de recursos y servicios no son considerados relevantes dentro de los programas de estudio y que creo que a muchos de nosotros como docentes nos pasa, que no les decimos que utilicen el recurso, les damos un libro de texto, una monografía y cuando los mandamos a buscar algo, les limitamos a tales y tales estrategias de búsqueda para que solo encuentren lo que yo sé y lo que yo he leído. Solo el 19% de estos 155 hace alguna mención sobre las bibliotecas, porcentaje que disminuye cuando se trata de percibir la importancia sobre el uso de la biblioteca y que disminuye más, hasta un 4%, cuando les tratan de ubicar si hay una importancia al manejo eficiente de la información. Como conclusión de esta experiencia, creo que lo que se tiene que hacer es formar primero a los docentes, tratar de ubicarlos en cuál sería un modelo que se requiere actualmente para insertarnos en sociedad de la información y conocimiento que sería justamente formar para investigar y a partir de allí, entonces sí que dentro de sus programas se vea reflejado el uso de la información. La segunda experiencia se titula Estudio de las competencias informativas desde las situaciones de aprendizaje, el caso de las materias de investigación de la Universidad del Valle de Atemajac, en México también. Esta es una universidad privada cuyo modelo educativo sí tiene que ver con lo que se está requiriendo, que es justamente investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, quieren que los alumnos y los docentes estén dentro de este escenario de investigación y desarrollo y también quieren que los alumnos generen nuevos conocimientos. De acuerdo con este modelo educativo, el objetivo general del estudio fue comprender la presentación y desarrollo de las competencias informativas como competencia informativa, como el perfil último del alumno en el uso de la información, tomando como base las experiencias de aprendizaje de las asignaturas de metodología de la investigación. Y como experiencias de aprendizaje es lo que cotidianamente alumnos y profesores viven en un salón de clase. ¿Qué les pongo a hacer? ¿Los hago que lean? ¿Los problematizo? Entonces, cada una de estas experiencias de las áreas o asignaturas relacionadas con metodología fueron analizadas. Los métodos y técnicas fueron, el método fue un método cualitativo que se denomina observación participante. Como técnicas se utilizó la entrevista a profundidad y el análisis de contenido. Estos tres, tanto las dos técnicas como el método, corresponden a lo que es la tendencia cualitativa para hacer estudios de usuarios. La muestra está relacionada con cada uno de los métodos y técnicas. Por ejemplo, para la observación participante se registraron 40 experiencias de aprendizaje. ¿Esto qué significó? Que el investigador se sentaba en el momento que daban la clase a alguno de los profesores de las materias de metodología de la investigación, de desarrollo de proyectos y de seminario de investigación y registraba cómo el profesor estaba dando la clase. Estos registros posteriormente se analizaron y son los resultados. Para hacer la entrevista a profundidad fue tratar de reforzar o confrontar sus resultados con 12 docentes. Los docentes se les preguntaba cómo daban su clase independientemente que habían sido ya registrados con la observación participante. Y por último, la muestra y análisis de contenido fueron los programas de las asignaturas. Con todos estos tres, tanto método como técnicas, los resultados fue que los alumnos tienen habilidades generales para utilizar la información. Habilidades como definir su necesidad, recuperar información, evaluarla, organizarla, sintetizarla y comunicarla. En términos generales, los alumnos tenían competencias informativas relacionadas con esto, por esto que las materias justamente era un área de enfermería. Generalmente las ciencias de la salud son muy prácticas y a partir de un proyecto definido era que les daban las materias, con lo cual sí les estaban desarrollando en términos generales estas habilidades o competencias informativas. Sin embargo, lo que no se consolida es la evaluación de información ya desde una perspectiva de si me sirve o no para lo que yo estoy haciendo. También no se consolida la síntesis, el pensamiento crítico y reflectivo, ni hay confrontación de resultados. Es decir, lo que encontraba un grupo no lo confrontaban con otro, no había seminarios de discusión y lo que comunicaban, lo comunicaban solamente al docente. No había que llevaran en foros, ya sea de estudiantes o de profesores, los resultados de sus investigaciones. La tercera experiencia es la que se realizó en Chile y se llama Integración de la Formación de Usuarios en Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Tarapacá en Chile. El modelo educativo de esta institución, esta es una institución pública, una institución de educación pública que tiene un modelo que también va relacionado con lo que es generación de conocimiento, con lo que son diseño de programas para la investigación, para nuevas metodologías y tecnologías. Asimismo, ellos pretenden aportar soluciones a problemas sociales. Que sus egresados tengan este perfil. Hubo también objetivos particulares que hablan de hacer un diagnóstico sobre el uso que hacen los estudiantes de los recursos de información, identificar sus habilidades informativas e identificar la percepción de estas cuatro comunidades que aparecen aquí sobre las experiencias de formación. Ellos ya tenían un pequeño programa de formación o experiencia que eran charlas acerca de lo que es charlas con información muy general de la biblioteca y querían evaluarla. Métodos y técnicas, hablamos que utilizan, fueron varias técnicas que se utilizaron tanto de tendencia cuantitativa como cualitativa. Las técnicas de tendencia cuantitativa fueron la bibliográfica y la entrevista. Y de tendencia cuantitativa, el focus group y la encuesta. El focus group, no, perdón, bibliográfica y encuesta es tendencia cuantitativa y entrevista y focus group cualitativa. El focus group se trata de invitar a un grupo reducido de participantes, en este caso fue de alumnos, y a partir de una moderadora, de un moderador, se van haciendo las preguntas y de lo que van respondiendo se va haciendo un pequeño debate entre los participantes. Se llama focus group porque es un grupo que a partir de un tema focalizado muy concreto, que en este caso fue la formación de usuarios y su percepción sobre las experiencias que se estaban dando, es que se realiza esta técnica. Y, como muestra, se analizaron en términos de la técnica bibliográfica, programas, informes, no sólo de la institución, sino del Ministerio de Educación para ver qué habían dicho el presidente, el ministro de Educación con respecto al nuevo modelo educativo para Chile. De allí se analizó el plan de desarrollo institucional, sus documentos internos y el propio programa de formación de usuarios. Como muestra, para lo que fue el focus group, se hizo una entrevista a 10 alumnos y una persona de cómputo y para la entrevista fue hacia las autoridades, que fueron el rector, el vicerrector académico y el director general de docencia. Y, como muestra, de la encuesta fueron 247 alumnos de primer ingreso. De la aplicación de estas técnicas se obtuvieron estos resultados. De la encuesta, que los alumnos de primer ingreso desconocen las fuentes de información. Que falta, también les falta localizar, recuperar el recurso toda vez que tienen idea de su necesidad. No conocen o no saben cómo realizar estrategias de búsqueda. No saben cómo evaluar la información publicada en Internet. Y no pueden construir una referencia bibliográfica y no saben identificarla. Estos son resultados de la encuesta. Como resultados del focus group, del análisis bibliográfico y de la entrevista, ellos encuentran que debe existir una relación directa entre las políticas educativas y la planeación de la biblioteca. Que los bibliotecarios tenemos que repensar los procesos de formación de usuarios. Como les decía, en términos generales lo vemos como un proceso bibliotecario más que como un proceso didáctico. Que se deben crear mecanismos para acercarse a las autoridades y se deben involucrar a los académicos, básicamente también a los que dan las materias de metodología de la investigación y a los alumnos. Otros resultados fueron que se tiene que convencer a los académicos de la importancia de la formación y de la información que coincide con el primer estudio. Que no existe relación entre planes y programas, como escritos, como documentos. Los académicos, los profesores, cómo diseñan sus asignaturas, sus programas de estudio, con el nuevo modelo educativo tanto de la institución como de la propio país y con la política de educación chilena. Hay que modificar el proceso de formación y se tiene que insertar la formación en el plan de estudios. A manera de grandes conclusiones, podemos pensar que si queremos hablar de formación de usuarios, tendríamos que pensar en instituciones que deban formar para investigar, para generar conocimiento y esto nos va a llevar justamente a la formación. Tenemos que determinar las características del sujeto, esto es, siempre hablar en nuestro contexto de información, de biblioteconomía, de documentación, de realizar estudios de usuarios y no necesariamente directamente con el estudiante, sino como lo vimos a partir de analizar en instituciones de educación superior, planes y programas de estudio. Que las necesidades de información y comportamiento en la búsqueda serían los dos objetivos particulares de los estudios de usuarios que tenemos que atender cuando hablemos de programas de formación de usuarios y que se tiene que concebir a este proceso como un proceso didáctico. Que existen experiencias de estudios de usuarios que en el principio creí que no iba a haber documentado este tipo de experiencias, si las existen, para crear programas de formación, crear o evaluarlo. Que tenemos que utilizar métodos y técnicas tanto cuantitativas como cualitativas para realizar un estudio de usuario y que los docentes no consideran importante el uso de la información. Quiero dejarles... Ah, nada más, porque no sale lo que sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hernández Salazar. La lección ha estado muy bien estructurada. Además, usted ha expuesto unas aplicaciones de estudios de usuarios que nos van a servir como ejemplo en nuestro país. Creo que es una lección clave en estas jornadas sobre estudios de usuarios que se celebran en nuestra facultad. Y efectivamente hay que investigar para generar conocimiento. Abrimos un turno de preguntas. A ver. Angélica. Buenos días. La verdad es que es un placer el poder comprobar cómo los estudios de usuarios van cada vez más centrados en lo que realmente se necesita, que es conocer al cliente de nuestra institución. Lo que ocurre es que es cierto también que nosotros estamos en un entorno universitario, pero me duele ver que no existen estudios para las bibliotecas escolares, por ejemplo, cuando son los niños los futuros usuarios de esas bibliotecas. En Chile, en México, en Latinoamérica pasa también como en España, que no se le da la importancia adecuada al estudio de esas necesidades de los programas curriculares, etcétera, etcétera. Es la pregunta. Gracias. Es pregunta, sí. De hecho, no encontré estudios relacionados con las bibliotecas escolares. No sé aquí en España, pero en México las bibliotecas escolares no están muy desarrolladas. Sin embargo, dentro de nuestro modelo educativo, más que el estudio de usuarios, hablan de formación en el modelo educativo. Hay una experiencia para los alumnos desde preescolar en donde ellos tienen que dar conferencias, una experiencia de aprendizaje. Entonces, pero además, conferencias de temas que a ellos les interesen, no tanto dentro de los planes y programas de estudio. Por ejemplo, si les interesan los perritos Pomerania, sobre los perritos Pomerania. Ellos dicen, a ver, a mi amiguito, ¿qué le gustaría saber del perrito Pomerania? Y se meten a Google, buscan cositas y sobre todo imágenes de colores de perritos, de toda la información que ellos creen que va a ser necesaria. Después de esto, hacen sus PowerPoint, sus presentaciones, las presentan. Y por último, hay una experiencia de retroalimentación en donde les preguntan a los alumnos, a sus compañeros, perdón, los compañeritos les dicen, hombre, yo no te oí desde acá, te faltó iluminación, ese perrito yo no lo vi. Y los profesores les dicen, debiste haber hablado más fuerte, te faltó esto, ¿sí? Y entonces creo que uso de información sí está ya inserto dentro del modelo educativo de México. Sin embargo, estudios de usuarios de las necesidades escolares no está tan desarrollado. Por lo menos no encontré registros. No dudo que a lo mejor se estén haciendo, pero no encontré nada registrado. La última frase que ha pasado, que es el desconocimiento de los profesores de la importancia que tienen la información, que eso es un problema de base que había que educarlo desde el principio, o cambiarlo a los docentes. Yo no sé cómo se puede estructurar la información a los estudiantes si los profesores no la consideran necesaria. Aquí estamos, perdón, vocalices mucho para este niño. Ah, ok. Aquí lo importante me parece que es el modelo educativo. Si tú hablas que una institución de educación superior forma, o cualquier institución educativa, forma para investigar, entonces el docente tendrá que diseñar su programa con base en eso. Problematizar al alumno. Más que darle vicariamente contenidos, es problematizarlo. Y que con la parte de diseño curricular y tratar de, especialistas de la información, traer al docente a nuestro campo, que sería como la biblioteca o centro de documentación. No, es que yo me refería a que cómo se va a facilitar la información a los estudiantes si los profesores no la ven necesaria. Ese sí es un problema. Realmente, que coincidieron dos de las experiencias. Primero había que formar a los profesores y luego... Sí, definitivamente. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición, porque ha sido magnífica. Y quería preguntarte qué experiencia teníais en vuestro país en relación con estudios de usuarios de estudiantes de bibliotecología, biblioteconomía, futuros profesionales de la información. Y también en relación con la formación de esos usuarios tan particulares. En principio, se supone que conocen o deben conocer o interesarse por esa formación. Sí, lo que entiendo son dos partes. Si en nuestros planes de estudio, en nuestros currículos, hay formación para los estudiantes sobre estudios de usuarios. ¿Sí? Esa es una parte. Y sí la hay. En la licenciatura, a partir del nuevo plan de estudio, hay una materia que se llama usuarios de la información. Y allí se da todo lo que es usuario, comunidad, estudios de usuarios. Y en el posgrado, hay también un seminario de estudios de usuarios. Es decir, por la parte de formación de nuestros egresados, sí se les están dando todos los elementos para estudios de usuarios. Lo otro que es la formación de los estudiantes de biblioteconomía en el uso de la información, creo que no tendría que estar declarada en el programa, porque es lo que se hace cotidianamente como especialista de la información. Sin embargo, los docentes sí tendrían que ir más hacia problematizar, pedirles que vayan y busquen en las bases de datos, pero no como herramienta, sino como una experiencia de aprendizaje para poder resolver a qué. Yo como lo resuelvo es, vayan y busquen qué es una comunidad, pero no en obras de consulta, sino en artículos de publicaciones periódicas es la condición. Y todo lo que encuentren, y a ver, grupitos, ¿quién sabe inglés? ¿quién sabe francés? ¿quién sabe portugués? Para tener la visión de varias tendencias sobre lo que es una comunidad de usuarios, que es cómo podría resolverse. Están haciendo uso de los recursos, los estamos formando, pero a partir de una experiencia o estrategia de aprendizaje. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, y ya pasamos a la segunda ponencia. Gracias. Muchas gracias. 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 Continuamos con el desarrollo de las jornadas. Me cabe el honor de presentar la doctora doña Marta Añorbe Guillén, que es profesora de la Universidad Autónoma de México, México, perdón, investigadora del CUIP. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en Bibliotecología por la UNAM y licenciada en Pedagogía también por la UNAM. Durante esta semana, hemos estado, como ustedes saben, desarrollando las jornadas en el seminario en Trujillo, he tenido ocasión de hablar con ella de lo divino y de lo humano. Y de lo divino y de lo humano nos va a hablar ahora, porque su ponencia lleva por título Archivo y Sociedad. Pongan ustedes lo divino y lo humano donde consideren. Así que le cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, doctor Sánchez Vigil, por su presentación tan considerada. Y, bueno, la verdad, el compromiso sería muy serio hablar de lo divino y de lo humano. Y lograr, además, una buena conjugación. No es el caso. Pero sí, me he sentido lo divino en esta ciudad, en este país. Realmente estoy muy complacida de estar con todos ustedes. La organización, tanto del cuarto seminario hispanoamericano en bibliotecología y documentación, como este espacio en que nos han convocado también para celebrar la 16 jornada de la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Documentación, me parece maravillosa. Me parece que ha sido una estancia redonda porque hemos tenido la oportunidad de escuchar puntos de vista en lo relativo a la vida académica, a la investigación, pero también creo que ha sido un acierto muy grande el del doctor José López Yepes, que desde hace tiempo insistía con esto, de realizar esto en diferentes espacios, cómo llevarnos a Extremadura, que para nosotros tiene un significado especial, para nosotros como pueblo latinoamericano, como mexicanos, y darnos la oportunidad también de convivir con un universo más grande que es también el de los alumnos. Eso me parece toda una experiencia para nosotros. Una experiencia que quiero agradecer profundamente. Bien, mi trabajo se titula Archivos y Sociedad. ¿Por qué hablo de este tema? Por lo siguiente, desde el año pasado, en el tercer encuentro hispano-mexicano de bibliotecología y documentación, me propuse y empecé a tratar un tema que tiene que ver con la organización de los archivos científicos en mi país. Eso está ligado, pues, muy fuertemente a intenciones de carácter internacional. La UNESCO promueve todo el trabajo para, bueno, para convocar hacia la paz, hacia la seguridad y a la comprensión de los pueblos en varios ámbitos, impulsando valores de la educación, de la ciencia, tanto las ciencias duras como las ciencias sociales y humanas, sí, y la cultura. Pero dentro de ello, da un espacio importantísimo a la materia de información, tanto a la que se resguarda y se promueve desde las bibliotecas, como a la que se resguarda y se debe promover desde los archivos. Entonces, me parece muy interesante y muy importante esta cuestión, y sobre todo para el trabajo con la educación y con la ciencia misma, es importante contar con información archivística debidamente organizada, la presente y la del pasado. Porque creo que los archivos científicos dan cuenta de los avances que los pueblos, y finalmente la humanidad tiene a partir de la investigación misma. Entonces, una propuesta mía ha sido organizar archivos de mi propia universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. No todos los archivos, me refiero en este caso y únicamente a los archivos que han emanado del trabajo de investigación. Que se realiza tanto en el área humanística y social como en el área científica. Que bueno, aquí tendríamos que entrar a cómo estamos estructurados y organizados, pero esto no va a ser el tema del trabajo. Nosotros, obviamente, por nuestra máxima carta, nuestra máxima ley de la Constitución mexicana, tenemos contemplado los problemas relativos al derecho a la información en nuestro artículo tercero. Se está trabajando, se está afinando aún más, y tal parece que vamos a tener ya cuestiones muy específicas para la información, más completo, más amplio. También tenemos todo el trabajo a partir del año 2000, relativo a la ley de transparencia de información, la obligación que tiene el Estado mexicano de transparentar la información. Y por el otro lado, también debíamos tener la ley de archivos, que obligara y que, bueno, que asegurara, que pudiera en correspondencia, si tenemos una ley de transparencia y un instituto federal de acceso a la información, debíamos tener toda la normatividad que asegurara la organización de los archivos. Cosa en la que no, no quiere decir que no tengamos nada hecho, tenemos mucho lanzado, pero no existe el sustento legal correspondiente. Esto se ha trabajado, se ha querido enfrentar, pero no se ha concretado debidamente. Entonces, yo quiero trabajar en el aspecto de la necesidad de la organización de los archivos de mi universidad, concretamente los de la investigación de ciencias sociales y humanidades, a la cual nosotros, como centro de investigación en bibliotecología e información, pertenecemos. Bien, como parte de la necesidad de fundamentar esto, hoy voy a presentar para ustedes este trabajo donde vamos a hablar un poco de la función de los archivos en el patrimonio y en la sociedad del conocimiento. Cuando uno se propone trabajar para contribuir a la organización de archivos con la finalidad de preservarlos y hacerlos disponibles para su utilización, salta de inmediato una cuestión de orden general que no por ser de esta naturaleza es poco importante. Esta cuestión es la relativa al papel de la documentación de archivos para la sociedad. Uno tiene que estar convencido y convencer a la sociedad de ello. El derecho a la información, al acceso a la memoria de los pueblos, al conocimiento de su desarrollo cultural, político, económico, científico, y el reconocimiento del papel que tiene la documentación archivística en el desarrollo y la consolidación de la identidad de los ciudadanos, de los grupos y de las naciones, y más aún, de nuestra condición de ciudadanos del mundo, son razones por las que se impulsa la organización de los archivos desde organismos internacionales como la UNESCO, como el Consejo Internacional de Archivos, y por las que los gobiernos deben tomar acciones en este sentido. Me enfermé aquí. Estoy muy mal, afortunadamente el flujo de ella paró un poco, pero sí estoy con problemas. Otros derechos y obligaciones que ponen a la documentación de archivos en el centro de la discusión actual es la obligación que tienen los propios gobiernos, las instituciones públicas. Ayer oíamos la obligatoriedad que está dándose en la Unión Europea de que las universidades rindan cuentas a la sociedad que las mantiene. Esto es importante, es una realidad. Entonces, los gobiernos, las instituciones públicas están obligadas a rendir cuentas a sus gobernados, a sus ciudadanos, y por lo tanto existe en correspondencia el derecho de los pueblos de acceder a la documentación archivística que los gobiernos están generando. Es por ello que a nivel mundial, los gobiernos están viendo precisados a dar un lugar y a asignar recursos a la gestión de la documentación de archivos. La organización de la documentación archivística se torna central para cumplir con el propósito de integrarla tanto al patrimonio como a la sociedad de la información. El patrimonio mundial se integra con diferentes tipos de bienes y documentos. Parte de ellos es la documentación archivística con valor histórico. En la sociedad de la información es importante servir a los ciudadanos con información cifrada en diferentes tipos de documentos entre los que se encuentran los que tradicionalmente se han reconocido como objeto de trabajo y de estudio de las bibliotecas, así como los que son objeto de estudio y trabajo de los archivos. En ese trabajo trataremos de centrarnos precisamente en la documentación de archivos para aproximarnos a su importancia social. Si bien la documentación de archivos es importante para el hombre erudito, quien acude a ella para la reconstrucción histórica, también lo es para el ciudadano común. Los ciudadanos requerimos de servirnos de documentación archivística en muchas situaciones de nuestra vida, entre las cuales pueden figurar desde las más generales, como puede ser conocer los planes de inversión en nuestro país, en qué renglones se está gastando, en qué se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo, hasta cuestiones muy personales, como puede ser la defensa de una propiedad. En mi país ha ocurrido problemas de tenencia de la tierra que tienen que ver a veces con herencias hasta prehispánicas, y que las personas han tenido que ir al archivo para legitimar esos derechos. La documentación de archivos, desde mi punto de vista, también es fuente de información útil para la toma de decisiones. Los políticos, los hombres de empresa y de ciencia que tienen en sus manos el tomar decisiones importantes para los ciudadanos, debían servirse de la documentación archivística en su toma de decisiones. En decisiones cruciales, la documentación archivística puede ser útil para proyectar desde el conocimiento de un pasado más o menos reciente, un presente mejor para los pueblos. ¿Alguien tiene un caramelo? Perdón. Yo traigo uno. ¿Tienes caramelo? Gracias. Bueno. Ay, gracias. Y se llama Respiral, o sea que... Gracias. Los archivistas y en general los académicos convencidos de la utilidad de los archivos para la sociedad y, por lo tanto, de la necesidad urgente de su organización, contamos hoy con una oportunidad de oro para colocar a los archivos tanto en la sociedad del conocimiento como en el patrimonio de la humanidad. dado que vivimos, como lo hemos expresado o tratado de expresar en los párrafos anteriores, un tiempo de sensibilidad mundial, de sensibilidad política frente al mundo de los archivos. Y contamos, además, por otro lado, con las herramientas de la información y de la comunicación. Los archivistas, los intelectuales que de por sí han comprendido la importancia de la documentación archivística para la sociedad están aprovechando este tiempo y están respondiendo no sólo con la organización de los archivos del pasado, sino que también trabajan porque los archivos del presente nazcan ya debidamente organizados. Creo que esto es muy importante, que los archiveros, los archivistas... A mí no me mortifica mucho que nos llamen archiveros. Finalmente, no es despreciable el asunto. Es una actividad muy loable. Entonces, el asunto está que debemos intervenir ya desde los archivos de trámite en su organización para evitar problemas al futuro. Y, bueno, también darle oportunidad al presente. ¿Por qué no? No obstante ello, y dado que no toda la sociedad tiene claridad sobre la importancia de la documentación archivística, los archivistas escriben y argumentan acerca de la importancia de colocarla como parte del patrimonio y en la sociedad del conocimiento. Sabemos que mediante su inclusión en el patrimonio y en la sociedad del conocimiento, los ciudadanos, los grupos sociales, podrán servirse de ella para preservar su memoria, para nutrir su identidad y para construir nuevo conocimiento. Archivos, patrimonio, memoria e identidad. Junto con los autores españoles de la obra titulada Archivos y Cultura, asumimos de entrada que los archivos colaboran en el alcance de los valores de patrimonio público, memoria, identidad y conocimiento. Fernández de Zamora, Rosa María Fernández, una compañera nuestra que acaba de escribir un artículo con un chico del doctorado de la maestría, Rojas Villarreal, en su artículo Cultura bibliotecaria y preservación del patrimonio documental en México. Permiten ubicar tres hitos en la historia de la humanidad en los que se ha privilegiado el reconocimiento del patrimonio documental. Estos son el Renacimiento, el Romanticismo y la época actual, que hemos dicho que es un momento en que tenemos que subirnos al barco nosotros. De particular importancia para la conformación del patrimonio archivístico del presente nos parece los postulados del Romanticismo. Durante el Romanticismo se sostuvo que los bienes culturales entre los que se encuentra el patrimonio documental deben ser usufructuados por la colectividad en su conjunto, no sólo por una élite que los considera patrimonio propio. Bajo esta idea se pugna por la recuperación del pasado particular de cada pueblo. Aunque la idea y el propósito anterior de acuerdo a la reflexión de los autores mexicanos que he citado se ubica bajo un privilegio nacionalista, me parece importante su recuperación para el presente porque desde el Romanticismo se reconoce el valor del patrimonio en la conformación cito del sentido de unidad comunitaria de destino nacional y de identidad. Es por ello que más allá de esta remisión nacional propia de su tiempo que además reconozco como acción importante un paso en el avance hacia la conformación del patrimonio mundial considero importante como ya lo he señalado su recuperación como principio que nutre la aspiración actual de conformar en última instancia el patrimonio de la humanidad disponible para los ciudadanos del mundo. No obstante que el ideal del presente sea abrir el acceso a la información internacional para los ciudadanos del mundo y el favorecer una conciencia mundial no se puede dejar de reconocer a las naciones como el punto de partida al ciudadano de cada pueblo de cada país como el beneficiario inmediato de la documentación archivística que se genera en su país y a los archivos de cada nación como la fuente del patrimonio universal. Toda la vez que la documentación de archivos de cada país son uno de los instrumentos que finalmente dan cuenta de la vida de los objetivos de los trámites realizados en sus instituciones empresas asociaciones grupos sociales es innegable que parte de esta documentación me refiero a aquella que tenga un valor histórico debe pasar a formar parte del patrimonio de cada país. El conjunto de estos patrimonios son los que permiten conformar y acceder al patrimonio de la humanidad. La ubicación de los archivos como parte del patrimonio nacional y mundial es fundamental. La desatención a esta consideración atenta gravemente a el hecho de que los ciudadanos los pueblos y finalmente los ciudadanos del mundo puedan servirse de ellos para fomentar su memoria la identidad y fundamentar conocimiento. Compartimos con los autores del libro Archivos y Cultura la idea de que sea quizá la función social de los archivos la más reconocida de ser depositarios de la memoria de los pueblos. No obstante que desde la archivística desde el Consejo Internacional de Archivos se reconoce que estos salvaguardan la memoria de la humanidad es alentador entender que los ciudadanos también lo reconocen. Tal parece que todo ciudadano sin necesidad de ser un erudito reconoce el valor el papel de los archivos en la construcción de la memoria colectiva es decir reconoce los archivos como fuente para la recuperación de la memoria histórica. A pesar de que como sociedad sabemos que la historia aún basada en la documentación archivística que ya de por sí puede ser portadora de información y de visiones parciales no escapa a la subjetividad del historiador y al servicio de grupos la recuperación de nuestra memoria colectiva de nuestro conocimiento mediante la historia es indispensable para no perder nuestra dimensión social. Ante el conocimiento de que el esfuerzo de objetividad en la historia no acaba con la presencia de la subjetividad en la recuperación de la memoria histórica los archivos con todos sus sesgos se reconocen como fuentes importantes para importantes replanteamientos en la historia desde ellos la sociedad cuenta con la posibilidad de justicia histórica la existencia de fondos de archivo posibilita nuevas visiones que pueden cambiar diametralmente puntos de vista no solo nacionales sino de relación en lo internacional por lo anterior la preservación de los archivos es indispensable para la reconstrucción de la memoria y su destrucción afecta no solo a la construcción de esta voy a decir por qué digo esto estamos de acuerdo con la visión que sostiene que dada la estrecha interrelación entre memoria e identidad la destrucción de la memoria escrita conlleva también a una pérdida de la identidad colectiva archivos en el patrimonio y en la sociedad del conocimiento después de la primera guerra mundial pero más aún de la segunda se ha dado un nuevo impulso a la difusión y a la organización de los archivos a nivel internacional recordemos que el instituto internacional de cooperación intelectual surgido a partir de la primera guerra mundial en 1930 después de la creación del consejo de bibliotecas crea el consejo de archiveros y pugna porque se ven a conocer los archivos del mundo y logra en 1934 publicar un primer volumen relativo a los archivos europeos pero sondea también cómo está la situación de los archivos en Latinoamérica por ejemplo y planea ya que se difunda eran los medios de difusión que había chicos no se asusten un libro un volumen sobre los archivos latinoamericanos y así de las diferentes regiones del mundo entonces esto ha sido una preocupación que luego retoma la UNESCO definitivamente muchos países dieron cuenta de sus logros en esta materia otros empezaron a tomar conciencia de la importancia en sus archivos para sus propios ciudadanos y para los del mundo y otros en el presente siglo tratan de consolidar estas ideas de organización y difusión de sus archivos hoy se ha impuesto la idea de que los gobiernos deben ocuparse de la organización y difusión de los archivos gestados en sus pueblos los gobiernos no tienen más alternativa que ocuparse de avanzar en la consolidación de su documentación archivística por lo que de manera más o menos acabada atienden con leyes para su acceso y con las consecuentes para su organización así mismo trabajan para colocar a los archivos como parte del patrimonio documental y de la sociedad del conocimiento haciendo posible la transparencia a la propia información gubernamental y a toda aquella que junto con la archivística permita conformar memoria identidad y conocimiento en primera instancia para sus ciudadanos y paralelamente para los del mundo así parece evidente que todos avanzamos y contribuimos en la consolidación del patrimonio documental y de la sociedad del conocimiento su consolidación es condición para garantizar su disposición para que esta documentación contribuya a fomentar la memoria la identidad y el conocimiento dado que los archivos son portadores de información es inevitable su papel en la sociedad del conocimiento sobre todo en este tipo de sociedad es la sociedad a la que todos aspiramos que busca favorecer el acceso a los ciudadanos a la información sin importar el tipo documental en que esta se encuentre no obstante que el documento de archivo se caracteriza por ser inédito y muchas veces único su disposición por la sociedad en su conjunto es posible desde el punto de vista y de los recursos de las tecnologías de la comunicación y de la información los archivos tienen en la sociedad actual importantes cometidos que conllevan desde la necesidad de conservarlos para por ser depositarios de la memoria de los pueblos hasta la de explotarlos como fuentes de información que debe ponerse al alcance de los ciudadanos en la sociedad de la información reiteramos y con eso estamos ya cerrando nuestra intervención ya no se duerma más que el dar cumplimiento a necesidades aparentemente antagónicos como pueden ser las de conservación a la vez que la de difusión que parecen antagónicos e irreconciliables sobre todo en documentos como los de archivo por su mismo carácter en la actualidad no es un asunto insalvable al menos no por la existencia de las tecnologías de la información desde ellas es posible dimensionar a los archivos en estos dos sentidos además de que los archiveros contamos con la guía no solo de nuestras de las instituciones de nuestros países sino más aún de organismos internacionales como la UNESCO y el organismo profesional por excelencia que es el Consejo Internacional de Archivos pues con esto quisiera cerrar mi intervención y sembrar alguna inquietud preguntas al respecto muchas gracias doctora añorbe gracias por la ponencia y por el esfuerzo físico ahora usted notado como este auditorio repleto insuflaba soplos cuando se graba sin voz y además dicho en términos taurinos también como hemos estado al quite para endulzar con el caramelo la ponencia eso fue lo mejor abrimos el turno de preguntas por favor si tienen algún comentario o pregunta quien lo desee Angélica Zapatero por favor gracias bueno tengo que decir que jugamos con ventaja puesto que parte de nuestra vida la pasamos en esta sala y estamos como en clase es algo maravilloso bueno lo que si quería preguntar porque nosotros en la asociación de archiveros bibliotecarios etcétera etcétera tenemos ubicada la coordinadora de archivos realmente se trata de un poco impulsar las necesidades defender las necesidades de formación de los archiveros su posicionamiento profesional etcétera y uno de los temas que preocupa a esta coordinadora de archivos es precisamente no solamente la ubicación del profesional sino la conservación de los materiales de archivo bien porque es la destrucción de materiales en empresas privadas que nadie controla que son los archivos de empresa o bien son los archivos de los partidos políticos que van y vienen archivos administrativos en fin toda esa área yo no sé si si hay algún tipo de norma o de movimiento o de actuación a nivel social o a nivel profesional que de alguna manera intente agrupar todas esas preocupaciones puesto que sabemos que bien está archivar investigaciones y archivar ese tipo de actividades pero la actividad económica y política en México se está procurando conservar o se está por lo menos llamando la atención de que hay que conservar hay que organizar ese material no sé si está relacionado gracias bueno tradicionalmente el la el archivo general de la nación ha sido quien ha sido cabeza de la organización de los archivos en nuestro país no también tenemos una escuela para la formación de archivistas que tiene que ver con esto que me dice si el tema de la profesionalización y bueno la ley de el es la ley de transparencia de la información y la creación del instituto federal de acceso a la información y FAE pues tiene mucho que ver con esta toma de conciencia social y hay cosas que no tienen que surgir desde el gobierno sino que los ciudadanos mismos van demandando esta transparencia al gobierno y en reciprocidad pues también se están dando este tipo de organismos se avanza fuertemente la organización de los archivos de los diferentes estados del país también con de alguna forma en esto juega un papel líder el archivo general de la nación y pues profesiones y profesionales como nosotros debíamos estar pues más implicados en todo este tipo de cuestiones y en la respuesta a la sociedad organizando archivos de todo tipo que hace falta trabajo muchísimo en este sentido para que la sociedad los tenga dispuestos sí Maite Fernández Bajón y Luis Abel Villaseñor doctora yo quería hacerle una pregunta ¿qué resultados está teniendo la ley de la República Mexicana en el tema de transparencia y acceso a la información de los fondos documentales de archivo? yo creo que una de las cuestiones importantes es la difusión que ya hay algunas cosas del gobierno del Estado del Estado mexicano en la propia información por Internet eso es un avance creo que considerable y según sé ha habido muchísimas demandas de información al Instituto Federal de acceso bueno ustedes habrán sabido con todo el tema que tuvimos en la elección presidencial anterior todo lo que se armó en torno a estas cuestiones y todas las dificultades que hay donde por un lado está el acceso y por el otro lado está pues la confidencialidad y todo este tipo de cosas pero eso es en todos los países y la necesidad de trabajar también en este sentido pero yo creo que sí está habiendo un impacto social importante y la sociedad está demandando cada vez más esta información no sé si a eso te refieres profesora Maite o algo más pero sí creo que hay un trabajo ahí muy fuerte y la sociedad está demandando información si hay una pregunta más aquí por favor doctor Añoroy yo quería preguntarle porque ayer tuvimos en las jornadas dos ponentes que hablaban de archivística y llegaron a la conclusión de que la práctica de estudios de usuarios de archivos al menos en España bueno deja mucho que desear apenas hay estudios de usuarios de archivos quería saber si en su país tenían esa experiencia si habían hecho algún tipo de estudio sistemático con algún grupo de usuarios de determinados archivos públicos privados si tenían esa experiencia que yo sepa no hay nada que eso lo que tengo idea de que no yo creo que el trabajo en este sentido más allá del archivo general de la nación en nuestro país es muy nuevo en realidad yo he sido usuaria de archivos en el país los relativos a las cuestiones que he tenido yo que investigar porque para mí el archivo tiene sobre todo la investigación histórica una importancia fundamental y aún en la investigación de asuntos de actualidad los requerimos y bueno la situación es que hay archivos increíblemente bien organizados tenemos yo creo que la polaridad ¿sí? y no quiero decir que no hay tonos de gris pero tenemos archivos importantísimos que recuperar ciertos periodos es materialmente imposible hubo un trabajo que yo quise enfrentar sobre un periodo de principios del siglo XX y era caja por caja y las cajas con una etiqueta que no correspondía a lo que había ahí me pasé semanas polvo me lleno de hongos porque de veras ni siquiera está trabajando o sea en archivos el trabajo es muy muy fuerte realmente hay muchísimo trabajo que hacer yo creo que ahí tenemos una beta importantísima en todos lados ¿sí? entonces este tenemos yo creo que estudios usuarios no hay pero yo creo que si los usuarios podríamos dar cuenta de cosas por ejemplo a mí me encanta el archivo de la universidad está muy bien organizado por archivistas o sea uno realmente ahí no se pierde pero hay sitios donde uno la pasa muy mal y a veces está la información el problema es cómo recuperarla o sea el tema de la organización viene a ser fundamental una pregunta más profesora Zapatero gracias es que bueno es rápido es que yo recuerdo mi experiencia en Colombia en los archivos de Colombia con la Federación de Municipios Colombiana que se encontraban con un grave problema que es la conservación de esos manuscritos en los ayuntamientos con ese magnífico maravilloso y estupendo clima que tiene pero tan magnífico que los visitos también comen ¿no? entonces no sé si hay algún tipo de iniciativa o han iniciado o piensan hacer algún programa de recuperación en los municipios porque bueno imaginemos que UNESCO tiene programa de preservación del patrimonio de la humanidad ¿hay alguna iniciativa de recuperar el patrimonio de la humanidad de los archivos municipales mexicanos de la zona donde realmente más esté apretado ¿no? el tema de la conservación yo tengo dos compañeras muy metidas en el tema de la recuperación del patrimonio en México pero no sé si realmente yo he visto que están trabajando en muchos aspectos de la recuperación del patrimonio documental pero no tengo noticia de que estén trabajando propiamente los archivos municipales ¿no? yo encuentro por ejemplo he tenido que meterme algunos archivos y uno recupera mucho más fácilmente y es el trabajo que han hecho los este ¿cómo se llaman? de esta una corriente de cristianismo que hay donde la recuperación de sus antepasados es importante los mormones no son cristianos bueno es la figura de Cristo pero no es exactamente no son cristianos son mormones que han hecho una recuperación importante y he visto que cuando yo estaba buscando datos sobre una autora que necesitaba me dijeron consulte el archivo de los mormones y hay una recuperación importante de lo que ellos han ido alimentando a partir de ir buscando armando su genealogía y todo su pasado y entonces ahí hay una base importante para los mexicanos no sé cómo han hecho pero han trabajado hasta con los archivos parroquiales para dar cuenta de los nacimientos de sus antepasados de las fechas de su bautismo de los matrimonios de una serie de cosas y bueno yo ahí encontré sorpresivamente una beta importante nos queda una pregunta ahí al fondo y cerramos son los mormones gracias buenos días si no es una pregunta más bien un comentario sobre la ley de transparencia de la información para responderle a la maestra Teresa ha tenido una repercusión importantísima la ley de transparencia de información en México puesto que a partir de eso se han organizado los archivos de nuestro país estamos en ese proceso ya que de acuerdo a esta ley para 2010 deben de estar completamente organizados y con esto la formación de profesionales en la archivonomía se le había dado poca importancia a pesar de que desde 1945 está la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía sin embargo a raíz de esta promulgación de ley y de la necesidad de organización de archivos además hecha por especialistas en archivonomía se tienen que contratar agentes especializadas para la organización de archivos también se ha abierto la licenciatura en archivonomía en la Universidad de San Luis Potosí entonces la repercusión ha sido mucha y creo que para bien de la comunidad de profesionales de la información de nuestro país gracias muchas gracias pues gracias vamos a hacer un descanso de media hora continuaremos a las 12 con la ponencia titulada métodos de investigación empleados en los estudios de usuarios de doña Carmen Martín Moreno gracias 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 gracias